Gracias por acompañarnos hoy martes, un saludo a los televidentes de ambos lados de la frontera y desde la casa editorial de La Crónica en Mexicali, estas son las noticias. Dos personas murieron en fatales accidentes cuando viajaban en La Rumorosa. En lo que va de las vacaciones de verano, ya suman siete fallecimientos por esta causa. El cadáver de un hombre de 44 años de edad fue encontrado al costado de una camioneta pickup, proyectados ambos a un barranco ubicado en el carril descendente de la autopista Tijuana, a la altura del kilómetro 56 más 300 en el área de La Rumorosa. Horas después de que el conductor y su pickup cayeron 70 metros, una mujer de 54 años de edad falleció en otro percance en la misma carretera, este registrado en el kilómetro 36 del carril ascendente a la altura de la Laguna Salada. Luego de transcurrida poco más de la mitad de la temporada vacacional, suman ya siete las personas muertas en accidentes carreteros, según los registrados por este diario, luego de las dos personas muertas en la carretera Mexicali-Tijuana tras dos choques. El actor Robert Redford habló del excelente trato y las facilidades recibidas durante el rodaje de All Is Lost en Baja California. El también afamado director, productor y creador del festival de cine Sundance destacó la comida en Puerto Nuevo y la ruta del vino. En los últimos seis años, el trabajo en la construcción bajó hasta un 35.43%, así lo revelaron cifras del INEGI. Un 35.43% se ha reducido en los últimos seis años el número de personas ocupadas por la industria de la construcción en Baja California, esto de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras realizada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. En febrero del 2006, el personal ocupado por el ramo ascendía a 24.782 personas, cifra que contrasta con el último dato registrado este año por el citado estudio demoscópico, que es de 16.000 trabajadores. En 11 de los 12 meses del 2006, la cifra de personas ocupadas por las empresas constructoras rebasó las 20.000, situación que se repitió en 10 de los 11 meses del 2007.